ah no mames no mames así que esto es un 11 entras wow no mames no mames aquí esta piedra se levanta toda, ¿siempre ha sido así? está muy grandota y es amarillo, son bien críticos porque ve qué diferencia hay entre uno y otro, como dos metros y medio, tres como tres metros, que no pones nada hola, ¿qué tal? les habla Mike y hoy les voy a hablar de esta vía que se llama La Verde y es una grieta clásica de pericos, de escalada tradicional es un once menos, probablemente, no sé aún exactamente cómo le podría dar yo le podría dar entre once A y B, entonces por eso y bueno, esta vía le estuve dando varias sesiones, creo que como ocho sesiones o nueve incluso, en yo-yo auto asegurado entonces estuve yendo a pericos así a las seis de la mañana a darle, pues le daba así como de seis a ocho en yo-yo, ¿no? o más o menos, o como de siete y media a ocho porque me tardaba en montar el rapel y así, y ahí estuve practicando varias veces, encontrando la beta, perfeccionando y ya que tuve la beta buscando dónde poner las piezas pues así lo estuve ensayando, ¿no? que así vi que le hace el escalador escocés, Dave McClough él así proyecta, ¿no? igual, pues en yo-yo solo y ya cuando le da en punta es porque va a morirse, ¿no? de ahí hasta el vuelo entonces me gustó mucho esa aproximación que él toma de cómo afronta sus proyectos y pues quise probarlo para este y pues estuvo muy chido sí, sí me gustó, definitivamente es mi manera de proyectar porque pues, pues si como mi personalidad es un poco más introvertida pues casi siempre si estoy proyectando con alguien más que me está asegurando pues luego siento así como el nervio de que y ya me voy a bajar pues para que ellos también escalen, ¿no? porque nada más me andan asegurando entonces como que eso me limitaba un poco a proyectar tanto como yo quería con personas y ahora descubrí es dándole así yo solo que pues no hay a nadie a quien pedirle que me espere yo solito estoy ahí hasta que me salgan los pasos entonces eso está muy chido y bueno, ahora sí les voy a contar un poco de esta vía se llama La Verde porque allá arriba van a ver tiene manchas pues así como verdes precisamente y está en el sector de Acertijo en Pericos y bueno, el primer ascenso que tiene esta vía según me comenta Don Luis Dardón lo hizo Don Enrique Duequer y su primo Alejandro así me comenta yo me imagino que eso habrá sido en los noventas yo creo y que cuando ellos ya le estaban dando ya tenía unas placas que le había puesto este Juan García me parece si es que tengo el dato correcto a ver, reviso así Juan García fue el que ya le había puesto las placas y de hecho ahí siguen unas placas putrefactas que yo no les volaría hoy por hoy qué miedo ya están bien oxidadas así que ya es mejor pongan su protección no la ocupen para volar todavía sirve para redireccionar la cuerda para colgar cosas igual y todavía para volar pero no, no sé pero bueno este en fin cuando ellos le daban me mandó unas fotos aquí las estoy poniendo en pantalla pues ellos le daban así como de de diedro extremo y bueno ya con nuevas técnicas que hay supongo pues ahí investigué pues esto de como irse empotrando y así pues está muy diferente a como ellos lo hicieron se ve mucho más duro así como ellos se la dieron así con con las piernas abiertas a todo lo que da y bueno esta vía igual tiene pocos ascensos por lo mismo de que pues para empezar es de escalada tradicional y ya es pues así once ¿no? entonces como que sí da un poco de de miedín y aparte porque sí está algo hebrada o bueno aquí no se ve tan hebrada como voy pero ya allá arriba tiene una repisa de hecho tiene dos repisas al hilo donde sales y no pones nada como unos tres metros ah pues ahí lo explico en el video ¿verdad? entonces pues ahí sí tiene ese riesgo de pues que si te caes ahí justo antes de proteger esa saliendo de la repisa pues sí te puedes caer bastante aparte de que te vas a pegar en la repisa probablemente te truenes ahí los tobillos y aparte vas a volar y quién sabe si aguante la pieza por un vuelo tan tan largo entonces pues por eso es que no no tiene tantos ascensos la vía pero bueno como les comentaba este fue mi primer intento en punta lo estuve practicando en yo-yo y como dato curioso jamás me salió en yo-yo cuando le di o sea siempre me caí en el crux de allá abajo de ya hasta arriba el que ahí mostré cómo me caía y me caía nunca me salió cuando le di en yo-yo pero justo ese día así de último momento justo antes del pegue se me ocurrió pues yo creo que es porque he estado poniendo muy arriba el cam moradito yo creo que si lo pongo más abajo pues me puedo descansar ahí y efectivamente esa fue la clave para mí mi pegue el haber puesto el cam más abajo porque entonces ya se volvía como tipo casuelita y eso me permitió refrescar los brazos para poderla terminar entonces pues así fueron las cosas de pura suerte así es esto de la escalada en fin qué más les puedo contar de la vía pues creo que que nada definitivamente descubrí eso aprendí y mejoré muchas técnicas de autoseguro con yo-yo o sea sí fui fui evolucionando mi manera de darle iba aprendiendo así cosas con las poleas por ejemplo antes al principio las andaba poniendo ya hasta que bajaba a la altura que quería y pues luego ahí perdía tiempo entonces descubrí que las podía traer puestas en un inicio pero en modo polea y ya cuando iba a empezar ya las cambiaba a modo tractor pues ya ese tipo de optimizaciones igual luego hago un video de eso de todo lo que aprendí yo-yo solo para proyectar estuvo chido bueno ahora sí los dejo con el resto del audio y ahí para que se aprieten conmigo en la mitad de arriba ah y luego bueno ahorita van a ver como sorpresa ya cuando acabé me emocioné tanto que quise me sentí así como precisamente como Dave McCloud y los ingleses que ellos cuando acaban las vías pues en Inglaterra está prohibido taladrar entonces ahí normalmente hacen top out hasta arriba y ya normalmente bajan de rapel de un árbol o así entonces pues dije no pues si el José vamos a vivir como el José así este como él hizo acertijo en solo que es la misma salida entonces pues ya saqué mi José interior y me seguí al top out estuvo muy chido muy contento con este día si si lo voy a recordar bastante muy bien pues ahora si los dejo con el resto de la vía y bueno aquí en este momento estaba maldiciéndome a mi mismo pensando ¿por qué no puse más cintas del otro lado? aquí ya estoy todo ya sin nada bueno ahora si los dejo gracias por ver los videos y nos estamos viendo pronto chao venga Mike venga Mike venga Mike venga Mike venga Mike venga Mike como piedra de la cuna ahí va a ser Mau venga, estoy chido eh ahí reposale chido venga reposale Mati si ok voy venga 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 Se está chido, güey, venga. Venga, venga. Venga, güey, venga. Venga, ahí va el satis, güey, venga. Echale más. Venga, Mike. Venga, Mike. Ah. Venga. Venga, Mike, tú sale, güey, venga. Ya te lo sabes. Venga, Mike. Venga, Mike. Échale, güey. Sale. Venga, ya la tienes, ahí tienes la cadena, venga, güey. Venga, venga. Venga, venga. Venga, Mike. Venga, venga, Mike. Venga, Mike, ya la tienes. Venga, Mike. Échale, venga, Mike. Ya la tienes, amigo, venga. ¡Venga, papay! ¡Al chilo, papay! ¡Venga, papay! ¡Venga, papay! ¡Pújalo! 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 ¡Sí! ¡Venga, papay! ¡Venga, papay! ¡No mames! ¡Venga, papay! ¡No mames, papay! ¡Venga, papay! ¡Venga, papay! ¡Venga, papay! ¡Sí sale! ¡Venga! ¡Ya la tienes, papay! ¡Uh! ¡Venga, papay! ¡Venga, papay! ¡Venga, papay! ¡Ah! ¡Venga! ¡Bien! ¡Sí! No mames No mames No mames No mames No mames No mames Va libre Mau Si Si bajo caminando Ahí va de acuerdo No mames No mames No mames Puta madre No mames No mames No mames No mames No mames No mames No mames